Pared en corto con Alfredo González Tawilán, tu ídolo de niño. Edu, un jugador brasileño de la América, me gustaba cómo jugaba. Los tres delanteros más difíciles de marcar. Que me tocó, Bozzo, Guille Franco y Chucho Benítez. ¿En qué equipo de Europa te hubiera gustado jugar? Me gustaría haber jugado en Inglaterra. ¿Para ti quién es el mejor defensa central de la historia de México? Para mí, por como me gustaba cómo jugaba, Claudio Suárez. ¿Y el mejor central de la historia? ¿De toda la historia? ¿De toda la historia del fútbol? Es que hay varios, pero me gustó mucho. Por ejemplo, me gustaba Aldair, uno de Brasil, y Baresi, de Italia. ¿Cristiano o Messi? Cristiano. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfredo. Sí, gracias.